¿Tú crees que la administración de portadores que he resolvido algunos de los conflictos planteados anteriormente en anteriores administraciones ha cambiado algo? ¿Tú qué piensas? Definitivamente la gente hoy por hoy está en un plano que no sabe qué hacer, que no sabe qué opinar. ¿Tú crees eso? Pues yo creo que, te voy a ser sincera, no ha habido la información suficiente. A mí, como poblador de Acán, que me gustaría saber qué está pasando en estos 100 días, en estos primeros 100 días de administración de Jorge Tolosa. ¿Tú lo quieres saber? Si tú lo quieres saber, míranlos en elbocero.com.mx ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Por un lado.